¿Yo? ¿Yo qué tengo que ver? Ayer la vi llorando. Se le caían las lágrimas después de que él fue a verla. Trataba de secarse, disimulando, pero yo la vi. Y ella se dio cuenta de que la vi, de que vi todo. Antes, cuando apenas la asignaron a nuestro sector, una chica muy alegre, muy conversadora, muy simpática. Pero se fue apagando. Se queda ahí, quieta, en la silla. Está todo el día esperando que termine su turno para irse. Y él, como si nada. Hace ocho años que trabajo acá. Y ya lo vi hacer esto con varias empleadas. Todos sabemos que es un pesado con las chicas. Es así. Les hace chistes, les hace graciosos. Algún roce cuando pasa. Una manito de más. La que puede se va, o pide el traslado. Y la que no puede, termina enfermándose hasta que la van. Pero yo ayer la vi llorando, esta chica. Hoy me desperté, no sé por qué, me desperté pensando en eso, en ella. O en él. Me desperté pensando en mí. ¿Hace cuánto que veo esto? ¿Hace cuánto que sé que pasa esto? ¿Por qué no hago nada? No, no. Convivo con mujeres que la pasan mal todos los días de su vida en el trabajo. Por alguien que las acosa. Y no hago nada. Me estaba afeitando cuando pensaba esto. Y me vi en el espejo. Y me di vergüenza. Vengo de Recursos Humanos. Les dije que en mi sector tenemos un problema de acoso. Dije, tenemos. Porque el problema es de todos. Quedaron en citarlo. No es verdad que no lo vemos. Pasa frente a nuestros ojos todos los días. ¿Y vos qué tenés que ver? Si queremos espacios de trabajo libres, libres de acoso, de discriminación hacia las mujeres, vos tenés que ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!